La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Chiclayo eligió hoy a 24.678 miembros de mesa que apoyarán el desarrollo del próximo proceso municipal y regional del 5 de octubre. Van a ser publicadas físicamente para el periodo de tacha, hasta que se vea la publicación definitiva. ¿Por qué? Porque si en una mesa de sufragio se tacha a tres titulares y a un suplente, ahí habría un nuevo sorteo de esa mesa. Pero si se tacha menos de tres, en lo cual no afecte a los tres miembros titulares, ahí no habría problema para la publicación definitiva. Los dos resultados serán publicados a partir de mañana e inmediatamente se iniciará el proceso de tachas y excusas, las que deberán ser resueltas en los próximos tres días luego de publicada la lista de miembros de mesa. Está en la ley, está en la ley orgánica de elecciones. Una de ellas, primero que no sea un funcionario de todo el sistema electoral, tanto Renier, OMP o jurado de no ser elecciones. Candidatos, autoridades políticas en ejercicio, parientes que primero o segundo grado de consignidad o afinidad a una mesa de sufragio. El funcionario explicó que los miembros de mesa representan la máxima autoridad en cada mesa de sufragio y son responsables de instalar las mesas, conducir el sufragio y llevar a cabo el escrutinio de votos luego de concluida la votación. Son tres días hábiles, pero va a depender de la última publicación que se puede establecer. Si un centro poblado en mis 220 puntos se hace de repente, pasó mañana, a partir del día siguiente de ese día, recibe el día hábil.